Everybody jump, everybody jump, everybody jump, everybody jump, everybody jump, ¡Ánimo! 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 Buenos días a todos, un año más, aquí estamos en DPS Televisión preparándonos para lo que va a ser un gran día y por supuesto la fiesta de los indianos aquí en Santa Cruz de la Palma y estamos aquí un año más, encantados de volver a estar y aquí con nuestra acreditación de prensa. Bienvenidos a DPS Televisión a toda España y a todas aquellas personas que ahora mismo nos ven a través del canal internacional para el mundo entero y por supuesto saludos de DPS Televisión en nombre de Daniel Sanfiel y por supuesto damos la bienvenida también a los que nos siguen a través de la página web en nuestro programa Misión DPS a través de las redes sociales de Facebook y de Google Plus y que nosotros, como les decía, muy encantados un año más de acompañarles en un reportaje que les será de ensueño y de histórico para esta casa porque ya que Misión DPS ha vuelto renovada pues qué mejor que varios reportajes durante todo este carnaval en el cual esperamos pasárnoslo muy bien. Así que, nada, esto está a punto de comenzar, fíjense, calles abarrotadas casi más o menos, todavía no hay tanta gente de blanco pero a medida que vayan pasando las horas y los minutos y los segundos la gente estará pues encantada de empolvarse un año más, que como bien es una tradición son los auténticos indianos, los originales. ¿Quieren acompañarme? Pues nada, no me enrollo más porque esto tiene que comenzar. Comienza Misión DPS. Hola, saludos a todos. ¿Quién nos iba a decir que los indianos volverían a desembarcar? Pues ya estamos aquí. Un año especial para esta fiesta porque se cumplen 25 años de la denominada Espera, acompañada de música cubana y la llegada de la Negra Tomasa a la Plaza de España con miles y miles de personas bajo sus pies. Este acto tan famoso fue ideado por los actores Pilar Rey y Antonio Abdo en Santa Cruz de la Palma. A partir de aquel momento, la fiesta se considera como una de las referentes en la isla de la Palma. En 2012 se introdujo una novedad importante. Cuando la Negra Tomasa llegaba a la Plaza de España, ésta se convertiría en la Plaza de La Habana para simbolizar el hermanamiento entre la isla de Cuba y la Palma. Se simboliza así la historia en la que los emigrantes fueron a Cuba a buscar fortuna y llegaban a la Palma vestidos de blanco caribeño. Ya lo acabamos de ver. Todo se prepara para esta gran fiesta por excelencia del carnaval palmero. La conga de la Negra Tomasa ya ensaya y afina sus últimas notas de Francisco Medina, compositor de la que ya es La Sintonía de los Indianos, Sangre Indiana. ¡Viva la Negra Tomasa! La Negra Tomasa, en la cual se esconde Víctor Díaz Soso, es el personaje más carismático y admirado por todos los palmeros. Nada más desembarca y aparece, todos intentan hacerse una foto con ella. Casi es imposible. Algunos lo han conseguido. Decimos casi imposible porque tiene que bailar con su conga. La Negra Tomasa, en la que se esconde Víctor Díaz Soso, es el personaje más carismático y el personaje más carismático. La Negra Tomasa, en la que se esconde Víctor Díaz Soso. La Negra Tomasa, en la que se esconde Víctor Díaz Soso, es el personaje más carismático y el personaje más carismático. La Plaza de España es ahora mismo el punto neurálgico de los indianos. Allí, el paseo musical no para hasta que llega la Negra Tomasa. Como ya hemos visto, la Negra más linda de La Palma y Cuba viene con mucha pasión, de rojo. Y la Negra Tomasa, en la que se esconde Víctor Díaz Soso, es el personaje más carismático. Y la Negra Tomasa, en la que se esconde Víctor Díaz Soso. Todos aquí. Todos aquí. Todos aquí. La Negra Tomasa, en la que se esconde Víctor Díaz Soso, es el personaje más carismático. La Plaza de España, estalla de alegría y fervor carnavalero. La Plaza de España, estalla de alegría y fervor carnavalero. La Plaza de España, estalla de alegría y fervor carnavalero. ¿Cómo puedes no ser tan rodeante? ¿De celebrar mejor que nunca los 25 años que llevas ya? Porque llevo en mi cuerpo el carnaval muy joven y ahora al cumplir ese año me develo y me multiplico. Vaya, 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 vaya. La verdad que el traje está bonito, de rojo pasión por el carnaval, ¿verdad? Estas flores de rojo. ¡Qué bueno, bueno! Me gusta el corazón, me gustan los muchachos, me gustan los muchachos. ¡Ay, mamá, va a quedar mi color! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué divertido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué vacilo! ¡Ay, mamá, me gusta la cerveza! ¡Ay, mamá, me gusta la felicidad! ¡Dónde están las abranjas, con muchas humas blancas! ¡Vos, mamá, me gusta la felicidad! ¡Ahora que estamos! Pero mira, dígate, ¿dónde son? La Gaete. La Gaete. Bienvenidos a la isla, Borita Afortunada. ¿Cuál es la mejor fiesta de la Gaete? ¡La Ramas! ¡La Ramas! ¡La Nora Tomasa, tan guapa! ¡Eh, perdona! ¿Cuál es la fiesta de la Gaete? ¿La Ramas? ¿Y a dónde vamos a ir en agosto? ¡A la Ramas! ¡Claro que sí! ¡Guapi, la Ramas es la mejor fiesta de Canarias! ¡Pues claro que sí! Toda la gente que lo ve por primera vez en vivo y en directo, repite consecutivamente con los indianos. Después del parón para almorzar, continúa la fiesta, porque ya no es solo por la tarde, sino durante todo el día. Santa Cruz de la Palma se convierte en uno de los epicentros mundiales del lunes de carnaval. En Canarias, queda más que demostrado que cuenta con los mejores carnavales de todo el mundo. Se nota que se vive en la sangre. Si te has perdido los indianos este año, no podrás perdértelo el próximo año. No te arrepentirás. ¡Una bulla, indiano! ¡Esa! ¡Hasta! La próxima cita será el 12 de febrero de 2018. Con esta proposición ponemos punto y final a este reportaje, esperándoles en una nueva ocasión. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.